que ya les conté en mis redes con quién estoy, con mi amiga Panam, Laura, que te queremos de Rosario. Están todos como locos acá atrás. Hola, Lauri. Hola, mi amor. ¿Qué haces, Mari? Hola, hermosa. ¿Estás divina? Estoy entrenando porque ya el sábado llego a Rosario y vamos a cantar, bailar y jugar en familia. Gracias por recibirnos ahí en tu casa. Sé que estás con un montón de cosas, con Zoom, con reuniones, familia. Bueno, tu vida. Te agradezco un montón, inmensamente. Quiero también decirte que yo fui recibiendo mensajes. La gente te quiere un montón. Bueno, yo sé que vos sos consciente de todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Estoy feliz cumpliendo 20 años en el infantil y te digo que para mí es un honor que me dejen entrar en los hogares, que me dejen jugar con sus hijos o con los sobrinos o con los nietos. La verdad que soy muy agradecida de todo lo que me pasa. Che, Lauri, entonces, ¿estás este sábado a las 2 de la tarde? Sí. En el Broadway. Estoy en el Broadway. ¿Cuántas funciones tenés este sábado? No, no, tengo una, pero está a full. A full. Después de esta pandemia, donde de alguna manera tuvimos todos los artistas que suspender presentaciones o las funciones por todo este protocolo. Bueno, volver me hace muy, muy feliz. Así que ya me dijeron que más allá del aforo, ¿viste? Que no dejan entrar en el teatro, bueno, el 100% de la gente. Está explotado, pero todavía quedan entradas. Así que todos los que se están escuchando, ahí los espero para que vengan a pasar una tarde con mucha alegría y en familia. Escuchame, ¿con quiénes estás en el espectáculo? Bueno, está la Brujita Marga. Ay, la adoro, la adoro, una grosa. Sí. Estamos cumpliendo 10 años como bruja. Ella conmigo, o sea, yo 20 en el infantil, pero hace 10 que es mi bruja. Es la bruja que más recibió canciones de Panamte, digo, porque le escribí casi, creo que 9 o 10 canciones. Así que este sábado también se va a lucir porque es una bruja desopilante. Me hace un contrapunto ahí en el escenario donde realmente los chicos le empiezan a gritar de todo. Me empiezan a defender. Y bueno, la verdad que ella lo hace con mucha responsabilidad. Creció mucho su personaje y ya te puedo decir que es una actriz con todas las letras. Sí, es espectacular. Escuchame, que vos ahí dijiste, le escribí todas las canciones. Yo quiero que contés. Yo lo sé, pero quiero que nos cuenten. Vos escribís todas las canciones, estás atrás del espectáculo, estás atrás casi todo de lo que es Panam, ¿verdad? Sí, sí. Pari, bueno, nos conocemos hace muchos años, desde muy jóvenes. Y yo siempre tenía la ilusión de dedicarme al infantil porque sentía que era mi vocación. Había estudiado magisterio, pero el aula me había quedado pequeña porque yo era muy exagerada siempre. Entonces, cuando tuve la oportunidad, hipotequé mi departamento, que lo conociste, mi departamento de Gorostiaga y Migueletes, ahí en Cañitas. Y bueno, me jugué por esto que para mí era mi proyecto, mi sueño, mi meta a seguir y era dedicarme a los chicos. Así que la primera etapa la hice con Gerardo y Gustavo Sokovic y después ya pedí la llave, ¿viste? Como una hija cuando se quiere ir de su casa. Gerardo era como mi padre artístico. Y ahí, bueno, me la jugué por lo que era mi propio proyecto. Y bueno, ya son 19 años donde estoy sola. Mira, tengo un socio que fue mi maestro y es la verdad que un socio de la vida y de este proyecto porque me vio crecer y me vio cuando nadie daba dos pesos por mí o nadie daba dos patacones porque era el 2001, ¿te acordás? Sí, 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 tal cual. Y él siempre ponía todas las fichas y me decía, es genuino lo que haces, seguí con toda esta ilusión y con todo lo que estás escribiendo porque realmente en algún momento esto va a salir a la luz y va a tener recompensa. Y de verdad, de corazón, todo lo que me sucedió, Bariña, fue mucho más de lo que soñé. Sí, la verdad que te lo recontra merecés, más allá de que yo te conozca, eso se traspasa, eso se ve. Creo que la gente también lo percibe, no necesitan tener un vínculo íntimo para que eso se note. Además de todo eso, también lo que quiero destacar, que no es fácil que te quieran en el ambiente. El ambiente donde vos te mueves también es un ambiente de mucha, no quiero decir ninguna palabra, pero es un ambiente complicado. Y sé que todos, todos te adoran, te quieren, te apoyan, te miman y eso me encanta también y lo quiero decir. Sí, Bari, recibo el cariño a todos mis colegas, bueno, de los periodistas. Imagínate que me gané cuatro Martín Fierros como mejor programa, bueno, desde la etapa infantil, ¿no? Tengo cuatro Martín Fierros y bueno, y eso también lo valoro mucho porque es el reconocimiento de gente que está en el medio. Pero imagínate que yo cada año le he dado trabajo a 30, 40, 50 personas según el tamaño del show que presentaba. Obvio que ahora venimos de una pandemia, somos 25, pero son 10 o 12 técnicos y después todas las otras personas están sobre el escenario. Y es mucha gente, ¿no? Donde dependen de mí y yo les tengo que dar la tranquilidad de que, bueno, de que los voy a cuidar y que se van a lucir en el escenario y que también van a cobrar. O sea, es mucha responsabilidad porque yo también estoy arriba del escenario, pero creo que todo este tiempo fui disfrutando de todo lo que fui haciendo, desde dirigir, producir. Y como me decías antes, tener la hoja en blanco, imaginarme un personaje, escribir una canción, pasársela a mi socio, a Carlos Terrio, y de ahí que empiece a volar. Y ahora hay canciones que, no sé, Canción de los Abuelos tiene 60 millones de visitas, es una de las más escuchadas. La travesura también tiene un montón de millones de visitas, que participó Campi con la brujita Edith Hermida. Es una canción desopilante donde me hacen muchas travesuras. Y otra canción también que la rompe es Mami hace Om. Ay, me encanta eso. O cuando describe el momento justo que estamos por perder la paciencia. Sí, tal cual, tal cual. Escuchame, Lauri, te quiero preguntar una cosa. Tus hijos están medio metidos ya acá. Yo que te sigo, que veo. Es como que ellos juegan también, ¿no es cierto ahí? Sí, un poquito, pero desde el lado del juego. Ahí seguro que me ves en el Instagram, en YoSoyPanam, ¿no? O en TikTok, porque ahora hace unos meses que tengo TikTok y la rompemos. Es arroba PanamOficial. Creo que de alguna manera se contagian porque, o sea, Panam es el 90% de lo que es Laura. Es como mi niña interior intacta y por más que uno ya es adulto y van pasando los años, yo igual, viste, me tiro al piso, me gusta jugar con ellos. El más chiquito tiene cuatro y, por ejemplo, ama a los cocodrilos y ama el color verde. Entonces empecé a jugar con un cocodrilo y un día le traje un títere y él se recopaba. Bueno, nació el cocodrilo Coco, que es el corte de mi disco número 11. Sí. Y ya está en mi canal de YouTube, en Panam y Circo. Y bueno, y él se hizo tan fan que después lo cantó conmigo. Así que en el disco tengo, o en Spotify o en todas las plataformas, tengo la versión cantada con Bauti, que congelé su voz a los cuatro añitos. Sí. Creo que todo va surgiendo desde un juego y como tengo canciones que te brindan un mensaje, también tengo todas estas canciones para jugar, divertirse y, bueno, y pasarla bien. Sí, me encanta la, ahí estamos pasando todas imágenes tuyas. Estamos viendo a Carlitos Balá. Ay, lo adoro, Carlitos Balá. Es lo mejor que pudiste haber hecho. Sí, es un amor, siempre digo que es una meta a seguir, o sea, su personalidad, su condición humana, su don de gente, es un ser con mucha luz. Sí. Y fue una persona muy generosa conmigo porque hace, por ejemplo, 10 años, estaba cumpliendo los 10 años en el infantil, llamé a un par así para hacer una canción, no, 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 y en un momento lo estoy mirando a Carlitos que le están haciendo un homenaje a los Martín Fierros. Me emociono, como todos los argentinos que lo amamos. Ay, sí. Y mi marido me dice, llámalo, sos Panam. Y lo llamé y me atendió con una ternura, me dijo, obvio, Panancita, en casa te amamos, nos gusta lo que haces, mañana te espero para tomar un rico cafecito, me contás, Martita va a ir a comprar unas masitas, unos chocolates. Y fui a su casa y te digo que no solo cantó Cuento con Vos conmigo, y estuvo 10 años acompañándome en los teatros, hicimos 252 funciones, porque, obvio, ahora ya cumplió 96, pero estuvo hasta antes de la pandemia conmigo. No solo eso, sino que me adoptaron como de la familia. Te juro que los adoro, son seres cariñosos, hermosos, y él es un ídolo total, que creo que era bueno mostrárselo a toda esta nueva camada y que tengan respeto también por la gente grande y por la gente que es grande, pero como humano, ¿no? También más allá de su talento. Sí, es maravilloso lo que haces, la verdad, te admiro, me encanta seguir así. Y te quiero preguntar, ¿hasta dónde querés llegar ahora? Ya hiciste todo, ¿tenés alguna metita por ahí? Los sueños que me voy proponiendo son cortos, y por ejemplo, ahora estoy feliz con esta gira, porque imagínate que después de todo lo que nos afectó esta pandemia, a todos, a todos en general, en mayor o menor medida, todos quedamos, viste, como desahuciados, desilusionados, con miedo, y bueno, ahora es como un volver a empezar de a poco, de cuidarnos entre todos y de retomar todo lo que amamos. O sea, yo ya ponerme en pie con esta gira, darle trabajo otra vez a la gente, montar todo un show donde los chicos sé que van a disfrutar un montón y se van a ir felices del teatro, ya eso es como algo que amo y que me encanta hacer. O sea, trato de no ponerme cosas ya locas, porque tengo tres hijos en casa y realmente bajé mucho las revoluciones en comparación de lo que trabajaba antes. Pero estoy todo el tiempo, 24 horas, pensando una canción, pensando a ver cómo sorprenderlos. Ahora saqué el disco número 11, estoy cumpliendo 20 años, pero digo, bueno, a ver con quién puedo cantar una canción y, bueno, próximamente veré con quién hago un feat. Como el año pasado, en pandemia, no nos podíamos mover, llamé a Carlitos Balá, llamé a Topa, Piñón, y con un montón de celebrities, Amigo, Marle Campi, Héctor Maugheri de Caras, el subdirector, Sabrina Rojas, Virginia Gallardo, bueno, un montón que participaron en el videoclip. Le arrancamos una sonrisa a los chicos y con un video casero, todos bailando como el gallo desde casa. Siempre tengo como esas metas de invitar a jugar a personas que tal vez no se dedican a ni infantil, pero de alguna manera mantienen su niño interior. Claro, y los conectas con ese niño. Pero te diría que estoy feliz con lo que me está pasando y con mi presente. Tengo 135 millones de visitas a mi canal de YouTube, Baris. Ya eso es como, wow. Es durosísimo. No sé qué decirte, me escuchan en Camboya, en Israel, qué sé yo. Feliz. ¿Fuiste a share shows afuera? Eso no lo sé. No, 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 hice así como poquito Paraguay, Perú, Chile, pero realmente me ha copado el tema de la maternidad, ¿viste? Así que cuando sos mamá y tenés los chicos muy chiquitos, te da un poco de pavor. Y si querés mantener también la familia unida, mi marido suele viajar por su trabajo, entonces es como que yo traté como de aflojar un poco el tema de la gira. Si me voy, me voy ahora como en Rosario, que me voy un día, vuelvo el domingo. O me voy así dos, tres días, si hago Chaco, como siempre, Corrientes, Formosa. Bueno, hay toda una gira como para más adelante. Pero más de eso, la verdad que trato de no ir. Y más ahora que tengo al grande de 12, Sofi tiene 6 y Bauti 4. Así que trato de ir. Son divinos. No sé, una gira, ¿viste? Que no me implique irme tanto tiempo en mi casa. Igual a los dos más chiquitos me los llevo, pero es difícil salir del país. Y más con todo este protocolo que hay ahora. Sí, perfecto. Bueno, yo ya sé que vos te tenés que ir a otra entrevista. Así que quiero respetar tus horarios para que también llegues bien descansada al fin de... Escuchame, Lauri, te quiero pedir un favor. Necesitamos que para San Agustín nos mandes un saludo, una vibración. Que nos mandes Buena Onda. Es el club inclusivo de rugby, que los chicos laburan, a honoren. Vos no sabés el amor que le ponen y no sabés lo que está avanzando ese club acá en Rosario. Qué lindo. Bueno, soy Panam. Les mando a San Agustín y a esta labor tan linda que están haciendo. Muchos abrazos de oso. Y dar cuando se necesita, te pone el alma más bonita. No se lo olviden. Sí, gracias. Y escucha, y te cuento, yo entreno a la mamá de Sofi Lozada, que te adora. Y cada vez que voy, videíto, cosito, Panam. Así que ahora se muere cuando vuelva a la casa. Mándalos a Sofi, que divina. Bueno, Lauri. Besos, mi amor. Mil gracias. Te quiero agradecer inmensamente. ¿El sábado te vas rápido? Sí, te vas rápido. Show, chau, a Buenos Aires. Voy a ver, voy a ver. Voy a ver porque no quiere mi marido que maneje de noche. Y con la brujita ahí, con Edith Hermida, estamos viendo a ver si nos quedamos. Vamos a ver. Y estamos con los chicos y ya empiezan las vacaciones en el colegio. Tal vez me quedo a disfrutar el sábado ahí en Rosario, que siempre me reciben con mucho cariño. Y me pone realmente, Ari, feliz de volverme a subir al escenario, empezar la gira en Rosario. Pero el show es pura energía. Hay canciones para las mamás, para los papás, para los tíos, para los abuelos. Además de todas las canciones clásicas que todos conocen. Y estamos estrenando El Gallo y El Cocodrilo Coco. Así que feliz de estar ahí en tu ciudad hermosa. Saludos para todos los amigos. A Sole también. Y a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Dale. Bueno, yo te dejo un beso muy grande. Te quiero mucho. Gracias por mostrarnos este gemo. Te amo, Doro. Te amo, Doro. Te amo, Doro. Y además te agradezco por ser el ser de luz que sos. Y mostrarlo. Gracias, Laura. Gracias, Panam. Chau, Bari. Saludos a Rosario. Besos. Y el sábado estoy ahí. Dale, besos. Gracias. Chau, chau. Besos a tu familia. Bueno, gracias por estar. Un cortecito, un programa bastante corto. Pero, bueno, súper nutritivo con esta mujer que realmente es un ser de luz inmenso. Así que le agradezco mucho. Gracias a Estación Online por estar en un programa especial. Nos vemos el viernes, mañana, con todos otros bloques muy interesantes. Chau, chau.